...pensa con la misma facilidad. Aguanta Saúl, vigilado por Thiago. Sí, que Saúl se mete entre dos que el jugador. Más que Saúl que está dentro del área. ¡Saúl! 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 ¡Booool! ¡Bolazo, bolazo, bolazo! ¡Bolazo del Atlético en el siguiente partido! ¡Buena para Dona! ¡Pero lo pareció un poquito! ¡Saúl llegue espectacular arrancado desde el centro del campo! ¡Supera Piedro, circula entre dos! ¡Lo hace Fátil! Y cuando no pareció haber ángulo, la pone con topa. ¡Loguita, suave, para qué pegarle duro! ¡Al palo y para adentro! ¡Es el primero del Atlético! ¡Qué golazo de Saúl! Atlético de Madrid 1, mayor de Múnich Leró. Es impresionante la coordinación de Saúl primero. Digamos que Saúl crece al nivel de los partidos que va jugando. Cuando más grande es el partido, más grande es Saúl. Ha hecho una jugada maravillosa, una jugada extraordinaria. Se fue yendo una y otra vez de cada jugador del Bayern que se iba poniendo adelante. Pero la tranquilidad con la que prepara el tiro es maravillosa. La clavó al lado del palo en una jugada real.